Con el permiso de la presidencia, adelante. General Secretario Luis Cresencio Sandoval, integrantes del Estado Mayor Conjunto, integrantes del heroico Colegio Militar y muy en especial, a todos los cadetes que hoy nos acompañan, que están aquí presentes, sean todas y todos bienvenidos a la casa de todas y todos los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, el heroico Colegio Militar es una institución que ha acompañado, incluso protagonizado, una infinidad de momentos históricos de nuestro país. Su contribución a la patria es incuestionable. Su compromiso con el desarrollo educativo de miles de mujeres y hombres es de un valor incalculable para México. Su disciplina y honor han permeado a lo largo de los siglos en quienes han cruzado y habitado sus pasillos. Por sus aulas han pasado personajes ilustres de la talla del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, el general Juan de Dios Batis, fundador del Instituto Politécnico Nacional, Marcelino García Barragán, Jorge Negrete, exsecretarios de la Defensa Nacional, incluyendo al actual secretario. ¿Cómo no mencionar a los muchos niños y jóvenes héroes de Chapultepec, a todos los deportistas que han pasado por sus aulas y a muchos otros hombres y mujeres de bien que nos han enorgullecido y nos siguen enorgulleciendo? En su origen, el 11 de octubre de 1823, esta institución estaba ubicada en el Castillo de San Carlos de Perote, Veracruz. Y desde entonces ha ido cambiando de sedes hasta llegar a la actual, ubicada en San Pedro Mártir, Tlalpan, en la Ciudad de México. Esta última sede está diseñada precisamente para entregar a los cadetes las mejores instalaciones y con las mejores herramientas para desarrollarse de la mejor manera posible en el proceso de formación profesional. Lo que habla del compromiso con el que actúan en la disciplina castrense. Las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de quienes deciden formar parte de las Fuerzas Armadas, iniciando su camino en las aulas de esta institución, creada por y para la defensa de nuestra nación. En ella se ofrece una educación que fomenta los valores patrióticos, la soberanía, la lealtad y el honor por encima de todo. Estamos seguros de que el Colegio Militar es fiel a los fines para lo que fue creado, formar a una de las mejores Fuerzas Armadas de todo el mundo. Sus dos siglos de existencia han acompañado el proceso de construcción de la democracia y sus instituciones. La institución merece un alto reconocimiento, como se le confiere con la inscripción en letras de oro en el muro de honor de este Salón de Sesiones, con la leyenda 2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente con ese reconocimiento verbal, sino que como legisladores debemos garantizar que tengan las condiciones necesarias para realizar las labores para las que están facultados. Es bien sabido que las Fuerzas Armadas, y en específico las aulas del Heroico Colegio Militar, son en muchas ocasiones un refugio para miles de jóvenes que ven dentro de sus salones un mejor futuro para ellos y para sus familias. Nosotros como legisladores y legisladoras debemos darnos a la tarea de fortalecer el sistema de educación del Ejército y la Fuerza Aérea. Así como otros sectores educativos del país, también el Heroico Colegio Militar ha venido arrastrando el problema de la baja capacidad de captación de jóvenes que quieren ingresar a estudiar en esta área. Por ejemplo, en el año 2015 sólo lograron ingresar el 11% de los aspirantes al sistema de educación militar. Y pese a que el Heroico Colegio Militar es el plantel con mayor capacidad, necesita aumentar su matrícula. En la bancada naranja estamos convencidos de que la forma en la que preparan a los miles de estudiantes que todos los años egresan de sus aulas abona la construcción del país que queremos y merecemos. Todas y todos los que pertenecen al Heroico Colegio Militar son parte de la solución a los problemas que actualmente vivimos como sociedad. El día de hoy podemos decir que el Heroico Colegio Militar es una institución que ha sabido adaptarse a lo largo de su historia a las necesidades y retos que ha enfrentado la nación mediante planes de estudios que dotan a los jóvenes cadetes de herramientas para afrontar los cambios sociales y políticos que ocurren en México. Estos jóvenes reciben una formación no sólo técnica para las unidades a las que serán destinados, sino que también aprenden los valores ineludibles para el desarrollo de sus obligaciones con el país, como el amor a la patria y el respeto a las instituciones de México. Es importante destacar que a partir de 2007 ingresó la primera generación de mujeres a sus aulas, abriendo de esta manera la igualdad de oportunidades a las armas de infantería, caballería, artillería, zapadores, arma blindada y servicio de policía militar. Compañeras y compañeros diputados, les puedo asegurar, ya que he tenido el privilegio de verlo con mis propios ojos, que dentro de las gloriosas aulas del Heroico Colegio Militar se imparte una educación de la más alta calidad, con estándares internacionales y sobre todo poniendo al frente el esfuerzo, el honor y el respeto a las instituciones que nos dan patria. Todo esto acompañado por una gran vocación de servicio. No es casualidad que sea una de las instituciones con los mayores niveles de confianza por parte de las y los mexicanos. Su trabajo, dedicación y disciplina sin duda son loables dentro de la opinión pública. Es por todo esto que estamos seguros de que esta institución continuará con la trascendental misión de formar mujeres y hombres por mínimo 200 años más, tal y como lo dice su lema, por el honor de México. Vibre el clarín de la guerra, resuenen las fanfarrias, redoblen los tambores una marcha triunfal y lleven a la patria, a todos los confines, tus nombres sacrosanto, colegio militar. Es cuanto. Muchas felicidades.